Ya estamos de regreso, vamos a hablar de poesía en estos tiempos inclementes, siempre es bueno no olvidarnos de que hay otras cosas en la vida. Max Antoyo, editor y poeta, y también viene con nosotros Verónica Puente, poeta y algo más a lo mejor también. También, muchas. Como todo el mundo, no hacemos una sola cosa. Bueno, bienvenidos, otra edición en puerta para presentarse, Max. Así es, este sigue siendo de la colección El principio del caos, creo que es el segundo número que lanzamos de la editorial. Una plaquette. Es una plaquette, tal como decíamos en la ocasión anterior, un material económico, digámoslo así, hecho con métodos no ordinarios, por lo menos de alguna manera. En este caso, debo decir que la portada... Es una edición con mucho estilo. Sí, la portada es buenísima, José Luis Pescador, un muy buen pintor local, excelente ilustrador. Él nos hizo la imagen. Yo sigo impresionado, me gusta mucho su trabajo, me gusta mucho. Pero ¿sabes qué? Muy bien impreso, pues, además muy bien editado en la portada. Digo, el trabajo de José Luis es una cosa, el formato ya es otra chamba. Es un trabajo complicado, yo sigo insistiendo, vamos con materiales relativamente económicos, tratando de rescatar una parte de esa parte de la poesía. Comentabas hace un momento que es necesaria la poesía. Yo pienso que es imprescindible en momentos como este. La poesía en este espacio, no quiero decir que sea un método de escape, ni mucho menos, no es una droga para escaparse y recrearse en ella, sino por el contrario. Es un momento en que nos hace ver la realidad bajo una lente diferente, solamente con la intención de buscar transformar más ese espacio de la realidad. Otras formas de acercamiento, ¿no? Así es. Y el título que platicamos de él me gusta mucho, el deseo es ataque lentísimo. Verónica, ¿qué nos puedes decir de tus textos? Poesía amorosa. Sí, no muy romántica, pero sí amorosa. Digamos que intentó hacer permitido lo no permitido. Eso es básicamente lo que contiene el libro en la parte amatoria. Sí, el romanticismo es una cuestión, digamos, de época, de la profundidad de la poesía amorosa. Qué bueno que me aclaras. ¿Cuántos textos son? ¿Es un solo texto? Es un poema largo. Ha sido todo un proceso. No tiene títulos y es de corrido. Que también, bueno, cada quien puede hacer lo que quiera con la lectura, entrar por la parte que guste y leer lo que guste, ¿no? ¿Por qué no nos lees un texto? ¿Qué? Uno que te guste a ti. Además, no es lo mismo la que sea leída por su autor, que también tiene su chiste. Mi ansiedad no distingue nombres, solapa cualquier erección en movimiento. Se enamora de cualquier espalda en equilibrio. Te ha de perseguir sin conocerte, sin temor al juicio, con el hocico bien abierto, con el sexo estimulado. Pondré el ojo sobre ti como un cíclope encabronado. Se fijará en tus maniáticas alucinaciones, para convencerte siempre de entrar a la tumba acompañada. Preferirá sus lenguas antes de irte, para sentirte importante y ardear en tu propio deseo. Muy bien. Esa es una pequeña muestra. De lo que se puede encontrar. Así es. Lo presentan hoy. Sí, hoy tenemos una presentación en un café en el centro, Zafronía Café, que ha venido desarrollando un trabajo muy interesante en cuanto a la expansión de la poesía local. Cada jueves tienen lecturas de poetas locales y, bueno, hoy nos permitieron el espacio para poder presentar El Deseo es Ataque Lentísimo. ¿Vas a leer? Así es. Ahí vamos a estar. Y debate algo, platicar los textos también. Sí, si gustan preguntar o lo que sea, sí. ¿En Zafronía a qué hora? A las ocho y media. ¿Es usted en el centro? En el centro, en 5 de febrero, esquina con Guerrero, en una esquina un poquito perdida, pero ahí en pleno centro. Bueno, es hasta poético que las esquinas estén perdidas. Sí, definitivo que sí. En tantas cosas están perdidas. Oye, a ver, pláticame. No siempre hay oportunidad de platicar con un poeta y con una poeta. Eres joven además, Verónica. ¿Qué le dice la poesía hoy a esta sociedad? ¿Dónde están empezando todas estas cosas? Si los jóvenes se enfrentan, pues es un mundo muy incierto, ¿no? Pues ahí para mí se ha sido un escape, ¿no? Para mí es... Ya lo contradijiste. Sí, un poquito. Casi siempre estamos en una lucha él y yo. Pero sí es una forma de interpretar la vida misma, ¿no? Lo veo como una necesidad. Escribirla. Así es. ¿Y los que la leen? Lamentablemente... ¿O cuando lees poesía de otros? A mí me encanta. Y sí creo que el arte en general sigue siendo imprescindible. No hay muchísima demanda en la parte de poesía y eso es lo que me gustaría también. Nunca, ¿eh? No. La leemos que la tienen que leer. Sí. Pero sí me parece sumamente importante que siga habiendo por lo menos la oferta para crear la demanda, ¿no? Creo que se trabajó este texto que tú trabajas en un taller con Chema Espinasa. Así es. Estuve con él el año pasado. ¿Antepasado? Pasado. Pasado, sí. Y surge el proyecto, entro a la convocatoria y trabajo ahí. Ahí, de hecho, en el seminario es donde se decide que va a ser un poema largo. Y después de eso ya tengo la oportunidad con Max de poder publicar. El desarrollo fue interesante en ese sentido porque el Instituto Estatal para la Cultura, a través de la RANA, lanzó una convocatoria llamada Seminario para las Letras Guanajuatenses, donde se invitó a muchos escritores a mostrar su trabajo hacia un editor, en este caso a José María Espinasa. Él estuvo haciendo algunas correcciones, estuvo haciendo algunos cambios. Después se nos presentó a algunos otros editores en los materiales para ver si alguno resultaba interesante como el proyecto editorial. Particularmente encontrar el trabajo de Verónica, que lo conocía antes del seminario, me pareció interesante y la idea de fusionar algunos textos sueltos en un solo poema largo resultaba muy, muy interesante. Atractivo, además. Así es. Y editar poesía. Ya habíamos platicado de esto tú y yo, pero ¿para dónde va? No solo la colección, que este es el principio del caos, pero en general tu editorial. ¿Hacia dónde va el principio del caos? Creo que en el nombre está resuelto el destino. Todo esto es caótico, no hay un orden lógico. La poesía aparentemente sería un equilibrio, pero el poeta es una forma de equilibrista entre la realidad ordinaria y un mundo diferente al que aspira. Dicen que el caos es lo que no entendemos, que donde algunos ven caos, otros ven un orden, ¿no? Yo lo pongo muy sencillo. Mi hija decía hace unos días que cuando empieza a recoger su cuarto, primero tiene que crear un caos. Y es cierto. ¿Quieres ordenar algo? Pues vas a empezar por destruirlo. Es muy revolucionario. Pero por supuesto, creo que su visión es bastante fuerte, una declaración bastante sólida en muchos sentidos. ¿Hacia dónde va el principio del caos? Creo que a demostrar, nada más, el trabajo de lo que hacen algunos escritores, primero en el Estado. En nuestro primer círculo, como diría Dante, hay demasiados trabajos muy interesantes que no tienen salida todavía. No creo que esto sea lo más importante. Estoy peleado con la palabra interesante. Porque creo que es una manera de no decir demasiadas cosas. Es una manera de no decir, o de esconderle demasiado, ¿no? O de no comprometerse. Ah, está interesante. Bueno, sí. En definitiva, sí. No quisiera caer a lo que hacen algunos excelentes personas que manejan el lenguaje, que son capaces de hablar mucho tiempo, con palabras enormes, y que al final no dijeron nada. Creo que la poesía tiene esa ventaja. Es decir, el equilibrista del que yo hacía mención, es difícil en algún momento de leer poesía, porque tienes que volver a recrearla. Esto es. A cada quien le va a hablar de cosas distintas. Claro, por supuesto. Cuando tú vas a leer poesía, olvídate de que le escribió X, Y o Z. Lo importante es lo que tú vas a encontrar en el texto. Y lo importante es cómo tú vas a tomar ese fenómeno del texto. Por eso es tan íntima y al mismo tiempo, por eso es tan dolorosa. Por eso es tan caótica. Eso es lo que me interesa en ese sentido. Fíjate que ahora que mañana toma posición Trump y la gente está muy preocupada de todo esto, y me estoy acordando mucho de un poema de Cavafis, ¿no? De Esperando a los Bárbaros. ¿Te acuerdas? Porque hay que releerlo en estos momentos, ¿no? Habría tanto que releer en estos momentos que resulta necesario tener el material cercano. La poesía hoy en día debería de cobrar una realidad en la cual no debería de haber niños asesinados, en la cual los aranceles deberían de ser en otro sentido, ¿no? Pero también yo creo que la participación activa de cada una de las personas se debe de ver afectada por su forma de tomar la realidad o por su forma de afrontar la realidad. Muy bien. Bueno, vamos a recordar, esto se presenta en el libro El Deseo es Ataque Lentísimo, de Verónica Puente, que no te hemos dejado hablar, pero ahorita nos lees otro texto, o nos dices lo que quieras. Se presenta el día de hoy a las 8 de la noche en este lugar, Zafronía, en el centro de León. Y ahorita me repites la esquina de esa perdida. Claro. Para quien quiera de veras, pues, acercarse a un tema que rompa con la cotidiana que vivimos y que luego nos angustia mucho, pues creo que sería una buena oportunidad de escuchar a Verónica e incluso interactuar con ella y comentar. ¿Qué hacemos? ¿Les un texto? Sí. Otro provocador. Ok. El libro mismo está lleno de textos provocadores. Creo que no hay ninguno que sea realmente amoroso en ese sentido. Son súper cariñosos. Me encadené los tobillos a las esquinas de la cama. Dentro de las sábanas he convocado al diablo. Reúno escorpiones y toros, hombres agresivos de largos bastones, que golpean al unísono en cada orgasmo. La voz perturbada a cada tres minutos susurra mi nombre. Un ritual inconfesable. Terminé pariendo hastío por los labios. Excitándome orgullosa de verte siempre, siempre debajo de mí. Muy bien. Muchísimas gracias. Es otro. Bueno, de esto habrá mucho más el día de hoy a las ocho de la noche en... Zafronía Café, La Esquina Perdida, como decíamos, es 5 de febrero. Y Guerrero. Esquina con Guerrero. Muy bien. En el centro, ocho y media. Pues éxito en la presentación del libro con que también circule esto muy bien. Esto es para mí, ¿verdad? Claro que sí. Gracias. Esperando una retroalimentación. Y con los siguientes proyectos del principio del caso. Sí, tenemos, ya estamos trabajando mucho por ahí. Debo de decir que... Se te acercan, gente que escribe, ¿cómo haces? Viene gente que escribe. Yo creo que en cierta forma también esto es un poco como una anécdota del béisbol, ¿no? Hay cierto orden al BAT que hay que venir respetando entre el... lo que quieres hacer finalmente como estrategia. El siguiente que estamos trabajando es Benjamín Valdivia. Es un texto... Benjamín tiene mucho dónde publicar y dónde editar. Es un poeta ya... Sí, definitivamente. Acreditado, ¿no? Yo creo que aquí lo interesante está en que... Es esta combinación. Así es, es esta combinación entre gente que tiene poco tiempo publicado. Es la segunda. La segunda. Una veterana ya. Sí, sí, pero yo creo que resulta importante. Después de Benjamín viene trabajo de una escritora también, nacida en Oaxaca, pero avecindada en León desde hace mucho tiempo. Con un trabajo muy interesante, en lo que va a ser su primer trabajo publicado. Muy bien. Entonces... No le decimos el nombre. Aún hay cierta... todavía tenemos... todavía estamos editando el título, pero un trabajo muy, muy interesante. La parte del principio del caos de esta colección debe estarse llegando aproximadamente entre los 20, 24 escritores del Estado. Y bueno, esa es la primera etapa. Es un esfuerzo que, digo, no sé, quizás fuera de las editoriales oficiales no se ha hecho, ¿no? Hay ediciones, hay algunas otras editoriales que están trabajando con trabajo muy, muy interesante también. Yo creo que a lo que le apostamos en el principio del caos es al formato artesanal. Y eso es tratar de optimizar un recurso que, digo, es muy, muy breve, pero que está buscando crecer y tener una repercusión alta. Así es. El tipo de papel, el tipo de impresión. Así es. Que además es un libro objeto. Muchísimas gracias, Max Verónica, a ambos. Y yo voy a continuar. Regreso a la realidad. Bueno, estábamos en la realidad, pero con otro lente. Una realidad a la paz. Muy bien. Vamos a ir a pausa.